Desde el Partido Socialista queremos respaldar y apoyar las medidas tan duras que el Gobierno de Navarra ha tomado en este momento. Un momento de la pandemia en el que hay que bajar, hay que doblegar la curva y para ello el Gobierno de Navarra ha tomado sus propias decisiones sin que nadie le obligase a hacerlo. Conjuntamente con estas medidas sanitarias duras y restrictivas se han tomado también otras medidas como apoyar al sector de la autoridad con 10 millones que se suman a los más de 300 millones que este Gobierno ha puesto a disposición para paliar las necesidades de la ciudadanía y de los diferentes sectores y para que nadie quede atrás. Es verdad que es una situación compleja, pero también hay que decir que los datos de trazabilidad, o sea, de dónde vienen los contagios, Navarra lo tiene detectados y que estamos haciendo tres veces más pruebas que el conjunto de la media de las autonomías españolas. Necesitamos el compromiso, la responsabilidad de todos para que unidos y juntos salgamos de esta situación lo antes posible. Sin empatía con el de enfrente para comprender su situación y sin solidaridad para que nos apoyemos unos a otros no habrá salida. Por lo tanto, unidos, juntos, hagamos que esto sea posible.